chicos, no miréis no miréis, eh ay Dios mio, no, no no, 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 le quita vida le pudo atacar, le quita vida no, 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 perdóname no, no quería hacerte eso Dios mio, perdón le he pegado a una mujer nooo, no quería hacer eso bueno chicos, no miréis, me va a dar eco de sangre suscríbete e mee gogo-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go